La Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, emitió opinión técnica favorable al proyecto de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, ubicado en el paraje Tirana Pampa. De satisfacción y un logro más de esta gestión, se ha recibido ya la opinión técnica favorable del expediente técnico de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Tirana Pampa, Huancayo. Este es un gran paso para ya concretizar la anhelada planta de tratamiento, lo cual ya está en, prácticamente ya está ya ahorita en el trámite administrativo de la misma municipalidad. El gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Huancayo, Miguel Chimaico Córdoba, recordó que la infraestructura de tratamiento contempla la implementación del sistema de segregación. DIGESA de Lima nos ha dado la opinión técnica favorable del proyecto en general, donde nos da la viabilidad ya para poder iniciar la construcción de dicha planta. Luego de esta disposición, la Comuna Huancayo, en coordinación con la empresa diestra, tramitan las autorizaciones municipales para iniciar en los próximos días los trabajos físicos de acuerdo al expediente técnico aprobado por DIGESA, que detalla todos los componentes, procedimientos y estándares a cumplir. Estamos pensando para la quincena de diciembre ya iniciar todo el trámite y esperamos que antes de finalizar el año se esté iniciando ya la construcción de esta planta. El proyecto también contempla el manejo responsable de los lixiviados, líquidos contaminantes, manejo de gases, tratamiento de aguas servidas. El área otorgada en sesión de uso por la comunidad campesina y centro poblado de La Punta es de 13.04 hectáreas del paraje denominado Tirana Pampa. Gracias.